Hola amigos, seguimos con nuestras clases técnicas. En este caso nos toca el remate cortado. Este es un remate muy utilizado por los jugadores cuando la bola le queda más cercana a los laterales. Cuando la bola le queda arriba del hombro derecho, en caso del jugador diestro, y el golpeo se hace por las tres horas de un reloj. Vamos a ver cómo Hugo nos muestra este remate, que va a buscar el lado contrario, siempre por la diagonal, buscando o vidrio lateral para que la bola pierda el efecto y muera atrás, o la malla para provocar un rebote irregular. Vemos con un armado detrás de la cabeza, la idea es que se le entre por las tres horas del reloj y si vota en el vidrio lateral, la bola muere y pierde el efecto. Y cuando vota en la malla, también el rebote, ese que hace que el reloj no se sepa bien hacia dónde sale, sea difícil para el defensor.